Tú te pones listo y analizas eso, le está diciendo ven, cuando está justo ante su presencia, entonces le dice ven a Paró, Paró es faraón acuérdate, entonces tenemos que preguntarnos ¿Qué significa esto que al parecer pareciera? Que es una traducción equivocada y más bien sería ve a faraón, ve a faraón, creo que gramáticamente es más aceptable, sin embargo no es así, sino que el verbo conjugado imperativo es ven a Paró, y en ese momento Moshe estaba ante la presencia del Eterno, entonces le estaba diciendo quiero que vengas a faraón, en realidad lo que el Eterno le está queriendo decir es ven porque te espero donde está Paró, paró, dándole a Moshe la confianza, la paz y la tranquilidad de que no le ocurriría nada, de que él lo estaría esperando y por eso le dice ven, ahora hay una frase que sigue ahí tremenda, que es muy interesante, que es muy interesante, ven a Paró, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para qué, para poner mis señales, estas señales en su interior, a fin, a fin de que cuentes a los oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos, lo que yo hice en Egipto y las señales que puse sobre ellos, así sabrán que yo soy el Eterno. Fíjense nada más lo que le dice, quiero que vayas y veas, quiero que vayas y veas a faraón, cómo yo he endurecido su corazón, qué significa endurecido su corazón, qué caracterizaba a este faraón, la soberbia, la obstinación de no dejar, dejar salir a Israel, era una orden derriba, era una orden divina, eran palabras que Moshe le dijo a Paró, no más que Paró, no escuchó las palabras, no entendió las palabras y obviamente no obedeció, no hizo caso. Lo obstinado y lo terco hasta este punto lo llevó a una serie de tragedias que llevaron a sus siervos a decirle algo interesante, ¿no te has dado cuenta que Mitzrayim ha caído? ¿Acaso no te has dado cuenta que Egipto ha caído? ¿Y continúas con la misma postura? Ya sus asesores le estaban diciendo eso. O sea, Mitzrayim está perdida, ya no hay más que hacer, déjalos ir. Regresémonos un poco atrás, he endurecido el corazón, quiero que tú lo veas. ¿Qué significa endurecido el corazón? Lo he llevado por donde él quiere ir. Terco, te doy más razones para que sigas siendo terco. Necio, te doy más razones para que sigas siendo necio. Aferrado, mal enfocado, te doy razones más numerosas para que continúes de la misma manera. ¿Por qué? Porque mi voluntad se va a hacer, estés de acuerdo o no. A fin de poner estas señales, es decir, las plagas, dentro de él. ¿Por qué dentro de él? ¿Por qué hablo de dentro de él? Porque dentro de Faraón estaba el problema. En el corazón y en la mente. Corazón duro, corazón de piedra y duro de service. Duro de entendimiento. Entonces dice, adentro, es adentro el problema. Hay un tratamiento que el Eterno está haciendo con un hombre terco, obstinado y aferrado. Ahora, vamos más a fondo, vamos más adentro, salgamos de la historia y de lo superficial, vamos más adentro. Estamos viendo ahí, tres protagonistas. Moshe, Paró, Israel. Estamos enfocando en Paró en estos momentos porque la Parashah nos manda a Paró. ¿Quién es Paró en nosotros? ¿Quién es Paró en nosotros? Es esa parte nuestra, es esa parte de nuestro corazón y de la comprensión de la vida nuestra que no queremos entregarle al Eterno. Es esa parte, en nuestro interior, la cual es manifiesto el desacuerdo que tenemos con la voluntad del Creador en nuestras vidas. Y es algo que el Señor nos está mandando a decir, quiero que vayas a ver a Faraón. ¿Pero quién lo espera ahí? Hachem. ¿Y para qué lo espera ahí, Hachem? Y tú dirás, pues para cuidarlo y protegerlo. Sí, no, pero no solamente eso. Para guiarlo y mostrarle como un guía turístico. Para guiarle y mostrarle, mira, he endurecido el corazón de Paró. Pero no nada más el de él, sino el de sus colaboradores. Es decir, todas las personas cercanas a él. A fin de que todas estas señales mías sean puestas en su corazón. Es decir, para quebrantarlo. Y así tú, atestigües lo terrible que es en la vida de una persona, retener rebelión ante el Eterno. Porque las consecuencias de la rebelión son muy nefastas en la vida de una persona que no alcanza a comprender que si queremos seguir el camino de la justicia, que si queremos estar cubiertos por la gracia del Eterno, es necesario verdaderamente soltar ese faraón. Tenemos que entregar esa parte de nuestro corazón y de nuestra mente que no queremos ceder. Porque no podemos estar en el reino sirviendo a dos amos. Ni tampoco podemos ser arrogantemente selectivos. Como para decir, bueno, esta parte de mi vida sí, pero esta no. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque no quiero. Y cuando empiezas a leer la escritura, ¿sí? Te vas a encontrar con frases como No harás esto. No dirás esto. No mirarás así. No deberás. Pero también encontrarás frases que te dirán Harás, 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 harás y harás. Tienes tal suerte Que con la mayoría de ellas Vamos a estar en desacuerdo ¿Estamos? Sí, estoy en desacuerdo con el tema del chabal Estoy en desacuerdo con el tema de... Y ahí empezamos Cada quien, a cada quien le empieza a pegar la agujita ¿Sí? Estoy en desacuerdo con esto Y pero espérame Es el Todopoderoso Y si el Todopoderoso dice así ¿Quién contenderá contra él? ¿Un paró? Un terco Un necio ¿Acaso Yeshua dijo Esto sí y esto no? Él no dijo eso Él obedeció Todos los mandamientos del Padre Mostrándonos a nosotros Que es posible cumplir su voluntad Sería un Dios Pues Demasiado Terrenal Pedirnos hacer algo que está Fuera De nuestro alcance E incluso Pensar Que es imposible Cumplir su voluntad O su Torah O su ley Como dicen los cristianos Es Una Forma De autoconceptualizarse Voluntariamente Y tristemente Por debajo De la altura Y el nivel espiritual Que Yahweh Nos ha dado Como hijos De él ¿Sí? Entonces Ese es Paró En ti Y cuando el Eterno te dice Ven a Paró Es decir Quiero que vengas A donde yo Te estoy esperando Dentro de ti Para mostrarte Lo que tú Ojo No quieres Ver De ti No Esto está mortal Lo que tú No quieres Aceptar De ti Que te niegas Que no quieres Que lo ocultas Y que lo guardas Ven Quiero que veas Porque Si continúas Reteniendo Esa necesidad Van a venir Como consecuencia Situaciones Cuyo propósito Son Despertarte El propósito Es Que abras Los ojos A una realidad Interior Que te lleva A actuar A hablar A pensar De una manera Que el Eterno No aprueba Y que Definitivamente Nos daña Nos lesiona Y nos envenena Actuar En contra De nuestra propia Esencia Por eso el Eterno Dice No quiero que hagas esto Pero es tu decisión Me gustaría Que hicieras esto Y no hicieras esto Pero es tu decisión Ahora Pregúntate Realmente ¿Hasta dónde Genuinamente Has entregado Tu vida A Él Si es que Te has detenido A pensar Un momento He entregado Mi vida A Él Porque podemos Pensar Bueno En un acto De Muná En un acto Ritualista Señor Te entrego Mi vida Y podemos Hablar por emoción O por entusiasmo O porque El Roe me dijo Así Que había que Entregar nuestra vida Que había que Ponernos Delante del Creador Como Como prenda De De Pregúntate ¿Realmente Te has entregado A Él Por completo O retienes Es una pregunta De conciencia Porque cuando Retenemos Quiere decir Que hay un paro Gobernando Y contendiendo Y esto Que te acabo De decir Es Muy revelador El Eterno Te dice Tienes tiempo Ven Y te mostraré La parte De ti Que Te niegas A aceptar Que tienes Mal Ven Que te voy a Mostrar Esa parte De tu ser De tu esencia Que necesita Ser Trabajada Para que Pueda yo Morar Plenamente En tu interior Por eso Las señales Van al fondo Las señales Van A romper La piedra Las señales Van a romper La cerviz Para que Ya una vez En esa Vulnerabilidad Digas tú Caray Tengo que dejar De hacer esto Tengo que dejar De hablar así Tengo que dejar De pensar así Tengo que dejar De hacer esto Tengo que Transformarme Porque si no Que vino Después de esto Que vino De esto Una Tremenda Paliza Que hizo Colapsar Para siempre A Mitzrayim Para siempre Lo hizo Colapsar Es Impresionante Dice Ha llegado La hora Del juicio Contra los dioses De Mitzrayim Y todos Los primogénitos De Mitzrayim Van a morir Desde El hijo De paró Que se sienta En su trono Ojo con esto Desde el hijo De paró Que se sienta En su trono ¿Quién se sienta En el trono Del rey Si no es el rey? Nadie más Se puede sentar En el trono Del rey Entonces ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando El eterno? De la máxima potestad Que gobernaba Mitzrayim Dijo Este me lo he hecho Yo Si Esa entidad espiritual Que sostenía Y que daba cobertura La máxima Autoridad espiritual Que sostenía Mitzrayim Dijo Ha llegado Su tiempo Así como también Los primogénitos Desde los esclavos Todos Van a morir Por causa De una Mala decisión De un hombre Que no quiso Ceder A la voluntad Del eterno Moshe ¿Quién es Moshe? ¿Quién es Moshe? Esa parte De la conciencia Natural Pura y limpia Que todos tenemos Y que nos dice Constantemente Estás mal Y esa parte De la conciencia Es fuertemente Visitada Por el ruag Del eterno Para decirte Abre los ojos Despierta Deja de hacer Eso Y ahí es donde Empieza Empieza a contender Una Una conciencia Si Dividida Esa conciencia Natural Pura Innata Intrínseca Nuestra esencia Espiritual Que nos está diciendo Es que eso está mal Contra una parte De mí mismo Que no quiero Soltar Y que me pone El mal Delante Del creador ¿Cuál era la voluntad El pueblo del eterno Para paró? Que dejara salir Aquí ¿Quién es Israel? El pueblo Del eterno ¿Qué quiere decir Israel? Un pueblo Que se construyó Dentro de otro pueblo Si ¿Quién es Israel? El pueblo Escogido En hebreo Siempre se dirigen A Israel Como Benei Israel Los hijos De Israel ¿Y qué dijo el eterno? Y vosotros seréis Mi pueblo Y yo seré Su Elohim Una relación De amor Maravillosa Maravillosa Y es ahí entonces Donde Israel Ese pueblo Esa estructura Espiritual Porque en realidad Eso es Israel Una estructura Espiritual Una estirpe Espiritual Que viene de arriba Y que es eterna Representa Lo mejor De los pueblos Israel es el Primogénito De entre todos Los pueblos Así como De entre todos Tus hijos Tú debes de tener Uno que amas más Tú debes de tener Uno que Tu corazón Se inclina Un poquito más Hacia ellos Así es Israel En el corazón Del eterno En relación A las demás Naciones Y cuando le dice A Paró Cuando te dice A ti Necesitas cambiar Debes cambiar Debes dejar Salir a Israel Quiere decir Debes cambiarte Debes transformarte Debes permitir Que salga La esencia espiritual Que yo te di Debes dejar salir Lo mejor de ti Que yo te he dado Que es tu esencia Y que esencia es esa La que ha sido hecha A imagen Y a semejanza Del santo bendito es Lo dijimos ahorita Santo 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 eres Y nosotros Tenemos que Recuperar Esa esencia Y vivir En esa esencia Vivir A la altura De la hechura Que el eterno Nos ha dado Por lo tanto El ser obstinado Terco Transgresor No está A la altura De nuestra Nos rebaja Nos hace descender De la presencia Del eterno Y nos llenamos De cáscaras Por un mal concepto De nosotros mismos Y no entender Que somos Un estirpe espiritual Que el eterno Mandó aquí Para rectificar Nuestras vidas Y trascender A vida eterna Por eso la pregunta ¿Realmente te has Entregado al eterno? Tú dices Sí Sí Tengo compromiso Estoy en el pacto He entrado en el pacto Ok Pregunta ¿Hasta dónde Está tu compromiso? ¿Realmente Has entregado Tu vida a él? O sea ¿De verdad Has entregado Tu vida a él? Interesante Pregunta ¿Verdad? Muy interesante Y les Dirás A tus hijos En el oído Y a los hijos De tus hijos Que yo soy ¿Qué le quiso decir El eterno? Quiero que te asegures ¿Sí? Que tus hijos Y todo tu linaje Comprenda Lo que está pasando aquí Y lo que va a ocurrir Para que ellos Tomen La decisión adecuada ¿Cuál? Que endurezcan Que endurezcan su corazón O que se apeguen A mí Bueno Esta es Ojo Esta es La verdadera Esencia De la libertad Del hombre ¿Qué es La libertad? La capacidad Que tenemos De elegir Sí Dicho de otra manera Bueno Yo puedo Hacer Lo que yo Quiero Bueno Ok Está bien Se vale Está un poquito Más riesgoso Pero vamos a ponerle Candado Esa definición Ok Es verdad A todos nosotros El eterno Nos ha dado La capacidad De elegir Y nosotros Elegimos Lo que queremos Lo que queremos hacer Lo que quiero decir Lo que quiero pensar Hacia donde voy Cuando voy A que horas Son tus elecciones Eso es la libertad Pero la libertad Ojo Es un don Tan maravilloso Que viene del eterno Y es un recurso Que se nos dio Intrínseco a nosotros Que tiene que ser ejercido Con sabiduría Y como es Ejercer mi libertad En función De la sabiduría Dentro de un máximo De orden Eso es Elegir Con sabiduría Y ese orden Quien lo establece Hachem Si yo estoy fuera De ese orden Según tú Tienes libertad Pero no Eres esclavo De lo que te dirige Ojo con lo que Te estoy diciendo Eres esclavo De lo que dirige Tus pensamientos De lo que dirige Tus decisiones Y por lo tanto El fruto De la anarquía Hablar De emanciparse De la esclavitud O salir De lo que Acota Mi capacidad Para elegir Es algo Que el eterno Nos da a todos A Israel Le estaba diciendo Te voy a liberar Te voy a sacar Te voy a llevar Te voy a bendecir Serás mi pueblo Y yo seré tú Elohim Hace dos parashat Eso Le dijo el eterno Pero ahora Preguntémonos ¿Realmente Somos libres? ¿Realmente Tenemos Libertad Emocional? ¿O te Dominan Las emociones? Porque si hay Una emoción Una pasión Un sentimiento Que te domina Y te lleva A transgredir No eres Libre Porque no Puedes Elegir Lo correcto Actuar De manera Correcta Hay un pensamiento Recurrente Equivocado Hay una Tendencia En la corriente De tus pensamientos Que no es La que el eterno Quisiera Y no puedes Parar Y reinciden Esos pensamientos Y reinciden Esas frases Y reinciden Esas imágenes Y reincide Esto o aquello Sabiendo bien Que el eterno No aprueba eso Hay es claritud No eres Libre Porque no puedes Elegir No puedes Parar Y quien Quien siendo Esclavo Presumiendo Ser libre Puede Realmente Vivir En libertad La verdadera libertad Consiste En Independientemente De la circunstancia De la presión De la dificultad De la influencia Y de las Acotaciones Naturales Que podamos tener Aún a pesar De eso Podamos Elegir Hacer Lo Correcto Eso Es Dejar Salir A Israel Dale Un aplauso Al creador Los mandamientos Son depósitos De luz Que nos conectan De vuelta con el eterno Y es lo que nos lleva a nosotros A converger Y a ser congruentes Con la voluntad del eterno Fuera de eso No hay No hay unidad Con Yahweh Por eso Yeshua Insistió Fuertemente Permanezcan Permanezcan En mi amor Como yo he permanecido En el amor Del Padre Obedezcan Mis mandamientos Como yo he obedecido Los mandamientos De mi Padre Esa es la unidad Perfecta Como me uno Al Padre A través De la obediencia Pero para que eso Ocurra Se requiere Una humildad Que paró No tiene Para poder escoger El no hacer Lo que el eterno Pues Nos dice que Que no hagamos Cuando tu corazón Quiere hacerlo Y decides no hacerlo Por obedecer Te unes Al Padre A través de su voluntad Si el Padre Te dice Haz Y tu corazón Dice No quiero Pero lo haces Estás en unidad Y estás en comunión Con el Padre A través Del cumplimiento De sus mandamientos Para tu vida Y estar en unidad Con el Padre Es tener Una libertad Maravillosa Y recuperar Tu esencia Por eso El eterno Nos dice Ven Quiero que veas Que es lo que Está estorbando Para que tu Estés en unidad Conmigo Ese sentimiento Esa pasión Ese pensamiento Esa terquedad Esa obstinación Ese daño Esa herida Está hermosa La parasha ¿Verdad? Ahora Quiero llevarte A un punto interesante Viendo paro Que tenía perdido Misraim Y que Misraim Había caído Y a pesar de eso Tomó la decisión De seguir adelante Hay un serio Problema De actitud Ahí Moshe Moshe Cuando llega Ante Faraón Y sale Enojado Porque lo amenazaron De muerte ¿Si leíste esa parte? Si Porque paro Le dijo Si te vuelvo A ver Te mato Y dijo Paro Si Como no No te preocupes No me vas a volver a ver Si Y ocurrió Sin embargo Moshe Antes de llegar A ese momento Cumbre De su De su Ministerio Tenía miedo Antes a paro ¿Te acuerdas? Si Y reiteradas Veces lo visitó Hasta que se hizo Conchudo Y entendió Y vio Que paro No le podía hacer Nada A Moshe Entonces Moshe Dice No es como yo Pensaba Ojo No es como yo Pensaba Pero que lo llevó A Concluir Que no le podía Hacer nada Paro El respaldo De Yahweh Y para obtener El respaldo De Yahweh Que tuvo que hacer Obedecer Obedecer Y tal cual Le dio las palabras El Eterno Así Se las dio A paro Las replico Entonces De quienes eran De quienes eran Esas palabras Del Eterno No eran de Moshe Pero a quien Estaba viendo Paro A Moshe A quien estaba Oyendo Paro A Moshe No a Moshe Porque Porque No entendía El lenguaje De Moshe No comprendía Las palabras De Moshe En otras Otra forma De decírtelo No estaba Enfocando Adecuadamente A quien Tenía enfrente No era Moshe Moshe Solo era Déjalo Déjalo Moshe Gracias Solamente Era un Vocero Pero quien Estaba ahí Era el Eterno Mismo Diciéndole Deja Salir Lo mejor De ti Antes de que esto Caiga Y quien Esta dispuesto A dejar salir Lo mejor de si Quien esta dispuesto A renovarse Quien esta dispuesto A que Se Den la oportunidad De evitar Plagas De evitar Problemas Innecesarios Y dejar salir Lo mejor de ustedes Y buscar La unidad Con el Padre Y relatarás A tu hijo En este día Diciendo Fue por esto Que el Eterno Actuó Por mi Cuando salí De Mitzray Será señal Para ti Sobre tu mano Y remembranza Entre tus ojos Para que La Torah Eterno Esté en tu boca Pues con mano Fuerte Te sacó De Mitzray Fíjate Fíjate que interesante Aquí se establece La Mitzvah De los Tefilim Si El cuadrito De cuero Si En la mano Izquierda Y aquí En la frente Ahí está Si Pero Esa parte No nos interesa Sino lo que está Ahí guardado Como señal En tu mano Pero A que se está Refiriendo Al evento De pesa Al sacrificio Del cordero Entonces le dice Relatarás a tu hijo En este día Diciendo Fue por esto Esta fue La razón Por la que El eterno Actuó A mi favor ¿Cuál fue la razón? Obedecer Israel Para poder salir De Mitzray Tuvo que tener Tres méritos Que no tenía ¿Se acuerdan? Circuncisión Virkanja Levaná Y Pesaj Hasta que tuvieron El cumplimiento De esos tres mandamientos Salieron Entonces dice Les vas a decir A tus hijos Que para que ellos Tengan bendición Que para que ellos Les vaya bien Deben de generar Los méritos Necesarios Sin méritos No hay No hay Bendición contestada Habrá bendiciones Como el sol Para todo mundo Sale Habrá cosas Que por misericordia Llegarán Pero hay cosas Muy específicas Que tú necesitas Hay cosas Muy concretas Propias Y particulares Que tú requieres Pero para que eso Llegue Se requieren Los méritos Por eso El Eterno Nos da Una colección De herramientas Espirituales Que se llaman Mandamientos Porque no sabes En dónde En dónde Está brincando El mérito Que tú necesitas Para lograr Para tener Para ser Para que Tu te fila Sea contestada Por eso No podemos Desdeñar Ningún Mandamiento Ningún aspecto De la voluntad Del Eterno Por ínfima Por simple O absurda O incomprensible Que pueda ser Para nosotros Está ahí Por una razón En cambio El mundo Nos enseña A ver los mandamientos Como Como el apéndice ¿Para qué sirve El apéndice Según los médicos Para nada Nomás para dar Dolores de cabeza Pues esa es la razón Porque es un mecanismo De chicote Para el que ande mal Ah no Apéndice Vale Si Hay una razón Para cada mandamiento Lo comprendamos O no Entonces El Eterno dice Como señala En tu mano ¿Qué es eso? Actos Actos Y como remembranza Delante de ti Es decir Tú tienes que acordarte Y tienes que tener Presente siempre Que el Eterno Actúa a tu favor Cuando tú estás En unidad con él A través De tu Fidelidad A su voluntad Dale un aplauso Por favor Y Vamos Vamos a A la parte En la que cierra Porque No sé cuántos hijos Tengas Algunos de ustedes Si sé Pero vamos a suponer Que todos tenemos tres ¿Sí? Los tres se comportan De manera diferente Verdad Y los tres Tienen una actitud Distinta Hacia cierta situación ¿Estamos? Bueno Todos nosotros También tenemos Una postura Ante la voluntad Del Eterno Según la condición De nuestro corazón Si la condición De nuestro corazón Es rebelde ¿Qué pienso Acerca de los Mandamientos Que me restringen? ¿Qué pienso De eso? Pues que estoy En total Desacuerdo ¿Sí? Vamos a suponer 2025 Se incrementa El impuesto Sobre la renta Al 60% ¡Sas! ¿Qué va a pasar? Oiganme No Un levantamiento Social Porque estoy En desacuerdo ¿Pero por qué Si el gobierno Establecido Saque el ejército Y tranquilito Entonces ¿Qué va a pasar? Una fuga De capital Es tremenda Una inconformidad Es incentivo Para crecer A las empresas Y bueno Pues está tremendo Mostramos desacuerdo No es atractivo ¿Por qué? Porque soy 60% Esclavo Del gobierno Y es una realidad Si el gobierno Sube el 90% No No pues ya Trabajamos Para sostener A una bola De sátrapas Que aplica Al mal El recurso Y ahí podemos Pasarnos Toda la noche Pero el eterno Nos acota Moral Y éticamente En todos los aspectos De nuestra vida Bueno Hay hijos rebeldes Ojo Hay hijos Rebeldes Hay hijos Ignorantes Hay hijos Que no saben Preguntar Y hay hijos Sabios Por eso el eterno Le dijo a Moshe Dile al oído A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Que yo soy Yahweh O sea Asegúrate De que tus hijos Comprendan Lo que está pasando Aquí Porque esto es Lección de vida Asegúrate Y cuando El eterno Nos enseña Este cuatro Tipo de hijos En esta parasha Está hablando De la condición De nuestro corazón Acerca de su voluntad ¿Cuál será la tuya? ¿Cuál será la nuestra? Bueno este mandamiento Está bien bonito Está bien padre Pero este no Este no me gusta ¿Sí? El hijo malo El hijo malo El rebelde Cuando te ve Cumpliendo un mandamiento Cuando te ve Diciendo Mamá ¿Qué vas? ¿Sí? Papá ¿Para qué estudias Tanto? Mamá ¿Para qué oras Tanto? ¿Qué caso trae? Los hijos De esa naturaleza Es decir Nosotros Hemos pasado Por esa estadía Del corazón Dice ¿Qué es este servicio? Para ustedes Es decir ¿Para qué oras? ¿Para qué te congregas? ¿Qué caso trae? ¿Con una vez a la semana Y con eso Y en línea ¿Para qué vas? ¿No gastas gasolina? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están Fuera De la herencia El hijo que no sabe preguntar ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Lo encuentras en 1318 Shmo 1318 Porque él está enfocando En el acto No En la razón El torpe El torpe pregunta ¿Para qué es todo esto? Lo encuentras en 1314 No entiende lo que haces No entiende ¿Por qué oras así? No entiende ¿Por qué te congregas? No entiende ¿Por qué estudias? No entiende ¿Por qué te sujetas A su voluntad? Son torpes Pero el hijo sabio Pregunta De Barim 620 ¿Cuál es el mandamiento Que se está obedeciendo aquí Y que el eterno Ha ordenado? ¿Por qué un hijo sabio Pregunta de esa manera? ¿Por qué? Porque quiere La voluntad del Padre En su vida Porque está enfocando En el cumplimiento Del mandamiento Y así hemos sido Todos nosotros En este camino De obediencia Hemos sido Rebeldes Hemos sido Malos Hemos sido Ignorantes Hemos sido Irrespetuosos Hemos sido Torpes ¿Sí? Y ahorita Yo pienso Que estamos En un punto En el que estamos Adquiriendo un poquito De luz Como para decir A ver Te voy a escuchar A ver Te voy a escuchar Quiero escucharte ¿Sí? ¿Dónde estás ubicado? O según Como amanecimos Según Como está el carácter Hoy amanecí rebelde O fluctuamos Durante el día Como rebeldes Como torpes Como irresponsables ¿Sí? Como irrespetuosos Se vale hasta cierto punto Pero al final El Eterno Lo que quiere de nosotros Es Que nos aseguremos De adquirir La sabiduría Que nos va a llevar A todos nosotros A ejercer Una libertad Que se perdió Cuando Los primeros padres Desobedecieron La voluntad De Yahweh Mis hermanos Es importante Hacer un alto En esta ruta Que llevamos Para Diagnosticarte ¿Verdaderamente Has entregado Toda tu vida? Podrás contestar Que sí Por convicción Y a lo mejor Estás convencido Pero el único El único Que te puede decir La verdad Acerca de ti mismo Por la condición Del corazón Es el Eterno Por eso el Eterno Te va a decir No, no, no No seas sabio En tu propia opinión Porque eres bañoso A lo malo Le vas a llamar bueno A lo bueno Le vas a llamar Malo O inconveniente No Tienes que venir A mí Para llevarte A ver Lo que tú no quieres Ver de ti mismo Ven Dale un aplauso Al creador Padre En el nombre Poderoso De tu hijo Yeshua Te damos Las gracias Mi señor Por esta semilla De sabiduría De conocimiento Y comprensión De lo que tú esperas De nosotros Tus hijos Padre Haz que tu espíritu Siembre esta semilla Y germine En nuestros corazones Y en nuestras conciencias Y en esta noche Mi señor Nos redargulla Esta pregunta Realmente Realmente Me he entregado Completamente A ti Realmente He entregado Mi corazón En tus manos Señor Llévame A ese viaje Interior Hacia el fondo De mi corazón Hacia lo más profundo De mi corazón Donde se encuentran Los conflictos Donde Tiene lugar Ese encuentro Mi señor Entre esa parte De mi Que a veces La oculto Que soy inconsciente Incluso De no querer soltar Y que se opone A ti Y tú Llévame Esa parte Para poder Reconocer Y así Padre eterno Ponerla en tus manos Y trabajes Conmigo Sin necesidad Padre eterno De más caídas Sin necesidad De enfermedades Nefastas Sin necesidad De privaciones Sin necesidad De pérdidas Sino solamente Señor Haciendo uso Del gran privilegio Que nos has dado De ir ante ti De tu presencia En el nombre De Yeshua Hamashia Y pedirte Padre eterno Que nos reveles Y no permitas Que seamos sabios En nuestra propia opinión Acerca de nosotros mismos Sino que A la luz De tu espíritu Nos sea revelada La semilla De iniquidad Que pueda haber En nuestro interior Y que nos hace Caminar en oposición A ti Y que alimenta La mala inclinación Que alimenta Los malos rasgos De carácter Y que nos hace Estar mal Delante de ti Te pedimos Todo esto En el nombre Poderoso De Yeshua Amén Amén Y Amén Dale un aplauso Al creador Mis hermanos Vayamos A casa En esta reflexión Amén Gracias.